Fui a conocer la planta en donde fabrican los anestésicos dentales Seiko en Zapopan, Jalisco, México. Seiko es una empresa 100% mexicana con 40 años de experiencia y visitarla fue una experiencia increíble. Quiero que me acompañen y conozcan el proceso. ¡Vamos! El tour nos lo dio el director de la planta. Primero nos alistamos con la vestimenta siguiendo las normas para acceso a las instalaciones. En esta zona se surten los cartuchos de vidrio y polipropileno, así como los émbolos y sellos de aluminio. El elastómero gris que tienen se llama bromobutilo y son libres de látex. Las diferentes sales y excipientes para fabricar cada anestésico provienen de laboratorios certificados de primer mundo. Son mezclados con agua para fabricación de inyectables en los tanques reactores siguiendo recetas precisas de acuerdo al know-how de Seiko. El agua es parte fundamental de los procesos. Su sistema de purificación automatizado produce agua para inyectables pasando por más de 10 etapas de tratamiento para producir y almacenar el agua más pura. Cada envase es lavado en 5 etapas con agua, grado inyectable y aire comprimido limpio y después son esterilizados por vapor. Posteriormente son llenados de forma aséptica ya que es un producto estéril y con gran precisión se cierra con el émbolo. Hay mucha tecnología que se combina con personal muy capacitado que hace su trabajo con mucha pasión y eso en realidad se siente en el ambiente. Una vez llenados los brazos robóticos acomodan el 100% de los cartuchos anestésicos para su posterior revisión visual automatizada por una máquina que mediante fotografía separa los envases aptos de los que no son detectando defectos como partículas, nivel, cosméticos o fugas. ¡Gracias! Los anestésicos dentales son etiquetados individualmente de forma automatizada. La codificación es digital al igual que su cajilla, colote y fecha de caducidad. ¡Gracias! 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 El empaquetado en blister es automatizado también con robots. Y amo mucho que ya vienen en blister precortado para poder cortarlos de forma individual y evitar contaminación cruzada. Se colocan en cajas colectivas y ya están listos para enviarse a más de 65 países. También aquí son fabricados los anestésicos tópicos y en spray. Después de visitar producción fuimos a los laboratorios de control de calidad y desarrollo analítico. El equipamiento también es de la más alta tecnología y cada insumo, así como cada lote, es probado y aprobado físico-químico y microbiológicamente, siguiendo las monografías de las farmacopeas, tanto mexicana como USP de Estados Unidos, al ser una empresa de exportación global. ¿Qué es la fábrica de la fábrica de la fábrica? Es fascinante en la fábrica de la fábrica de la fábrica de la fábrica de los forensics que se ha llevado a mudar el 7 de ayer y lo salv tantos procesos. Ustedes sí, coméntenmelo aquí en los comentarios. Y gracias a Seiko por esta gran experiencia. Hasta el próximo video. ¡Adiós!